San Nicolás de los Ranchos San Nicolás de los Ranchos celebra su 18ª Feria de Chile en Nogada Más de 20 puestos en la plaza principal durante todos los fines de semana del mes de agosto y a sólo 40 minutos de San Pedro Cholula sobre la carretera a Paso de Cortés encontrarás precios accesibles y una amplia agenda cultural y artística para departir con toda tu familia El gobierno encabezado por el presidente municipal Rodolfo Méndez Meneses respalda y promueve la Feria de Chile en Nogada de San Nicolás de los Ranchos con el objetivo de impulsar la actividad económica de los productores de la región de los artesanos que labran la piedra volcánica así como de difundir el referente gastronómico y turístico que representa el municipio con una añosa tradición que data de ya 18 años de trabajo y esfuerzo social Con una franca y cordial invitación a visitar San Nicolás de los Ranchos durante su temporada de Chile en Nogada el presidente municipal Rodolfo Méndez Meneses destaca también la riqueza artesanal y el trato cordial y amable de los productores rutícolas que esperan repuntar con sus productos en esta época del año Durante los fines de semana de agosto el municipio de San Nicolás de los Ranchos realiza su 18ª Feria de Chile en Nogada catalogado como un municipio pionero también ofrece calidad, sabor, recetas auténticas y un ambiente de verdadera fiesta familiar todo en la plaza principal y en un horario de 9 a 19 horas durante los sábados y los domingos de este mes de agosto Además del ambiente festivo y familiar la plaza principal de San Nicolás de los Ranchos ofrece un espacio seguro en donde a precios muy accesibles los productores y artesanos te ofrecen todo tipo de productos frutícolas y artesanías de piedra volcánica Con una actividad que reúne a toda la familia en torno a la elaboración de uno de los platillos más emblemáticos del estado de Puebla los habitantes de San Nicolás de los Ranchos se esmeran en ofrecer en un ambiente de camaradería y fiesta regional Durante los fines de semana de agosto, el gobierno municipal también ofrece una amplia agenda cultural para el esparcimiento lúdico de las familias además de que en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac se busca ofrecer un respaldo mutuo para fortalecer esta importante actividad gastronómica y proyectarla en el resto del estado de Puebla El presidente municipal personalmente revisa permanentemente todo lo relacionado con esta feria para que no existan contratiempos y las familias puedan degustar los ricos y tradicionales chiles en hogada No lo olvides, durante todos los fines de semana del mes de agosto, San Nicolás de los Ranchos de Espera con los brazos abiertos y los mejores y más ricos chiles en hogada Asiste con toda tu familia